Compartiendo la experiencia de trabajo remoto dadas las condiciones actuales es un tema muy en boga en muchos lugares así que la idea es que aprender a hacerlo de alguna forma esto no les voy a contar ninguna esto va a ser todo muy obvio lo que les voy a contar pero a veces cuesta darse cuenta a lo mejor uno dice ah, eso me faltó a lo mejor eso necesito hacer para ojalá le sirva para implementarlo si tienen la oportunidad de implementarlo ¿Quién soy? Soy Roberto Rielmen justamente lo que les decía recién Apple FindBook vive desde el 2004 con mi primer iPod Nano hace mucho tiempo atrás estoy trabajando con tecnología móvil desde el 2007 harto tiempo ya tengo hartos años y soy iOS Dev desde el 2011 también mucho tiempo ahora estoy como si no era iOS Dev en Everest ¿Por qué hablar de esto? lo que les comentaba recién porque dada la situación actual del país siento que es un buen momento para experimentar y demostrar que esto funciona porque mucha gente lo intenta hacer pero no es fácil y principalmente porque las empresas generalmente no confían en los empleados ¿a qué me refiero? que las empresas prefieren tener a la gente sentada de 9 a 6 sin hacer nada que no verlos aunque produzcan más pero están ahí no confían en que si no lo están viendo no confían en lo que están haciendo entonces la idea es compartir cómo demostrar esto y cómo demostrarle a las empresas que esto funciona realmente ¿por qué yo puedo hablar de esto? porque tengo harta experiencia con este tipo de trabajo remoto me ha tocado trabajar con equipos de Estados Unidos con distintas zonas horarias con equipos en Brasil cuando estuve en Latam Airlines equipos en Belo Horizonte Recife, Sao Paulo con tres zonas horarias distintas nosotros en Santiago ellos remotos con gente en Montevideo, Uruguay hace poco también en una empresa donde estábamos trabajando con gente en San Francisco en Los Ángeles también con desde tres hasta cinco horas de diferencia en las zonas horarias entonces hay un montón de cosas con las que hay que ponerse de acuerdo para que este tipo de trabajo funcione y también el típico work from home a veces uno le daba lata de ir a la oficina y se queda trabajando desde la casa pero no por eso menos productivo ¿cuáles son las ventajas del trabajo remoto? hay estudios de la Universidad de Algo de Brothers de Brothers donde dice donde se demuestra que la gente que trabaja remoto es más feliz ¿y a qué se debe esta felicidad? la gente está con más energía ¿y por qué razón? porque el hecho de evitar el traslado desde la casa a la oficina que muchas veces es muy agotador una hora, una hora y media de traslado en vez de levantarse y ponerse a hacer otra cosa trabajar es distinto la energía es distinta de la persona el agotamiento de ida y de vuelta ese se evita uno puede trabajar con más foco menos distracciones estar en un lugar de la casa ir a un café cerca la idea bueno, excepto si tienen hijos la idea es que hay más foco hay más concentración para lograr las tareas y un punto que también es una ventaja pero es muy peligrosa es la flexibilidad y ese es el punto más peligroso ¿por qué? porque uno se siente libre hay tiempo libre para hacer otras cosas uno puede hacer lo que uno quiera y uno termina las tareas del trabajo en el momento que uno quiera también así como en la mañana voy a ver una película y después trabajo poco tal, igual voy a terminar lo que tengo que hacer en el día entonces el tiempo es manejable por eso es peligroso ¿cuáles son las desventajas? muchas veces cuando la gente trabaja remoto se puede sentir muy sola ¿por qué? porque no hay con quien compartir no hay con quien igual la conversación de oficina esa del clima del fútbol del tema del día de las marchas lo que sea igual es un tema que a uno la gente la interacción humana es súper necesaria entonces el encierro el sentirse desplazado de la gente que sí va a la oficina y están interactuando entre personas y una persona que trabaja remoto la diferencia se nota después cuando esa persona se integra al equipo ¿cuál es el golpe de realidad? o sea después de que uno se siente libre muy flexible con el tiempo y todas las cosas que uno se siente libre de hacer llega este golpe fuerte porque igual hay que cumplir con los objetivos o sea ya en la mañana me desperté a las 8 a las 9 ya voy a ver un par de capítulos de Netflix a las 10 a las 11 a las 12 ya así a las 12 me voy a poner a trabajar para hacer algunas cosas porque igual hay que cumplir con los objetivos del día igual hay que estar disponible para reuniones igual hay que estar disponible para los compromisos de reuniones con la gente de afuera a lo mejor con la gente de acá mismo de Santiago hay que estar disponible para responder los mensajes porque llegan mensajes durante el día así que si uno no se programa los días pueden ser muy muy largos y eso fue una de las cosas que me pasó al principio los días empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 10 11 12 de la noche justamente porque no había forma de esta libertad al final jugaba en contra porque no se tenía control así que todo puede salirse de control y al final no termina más el tema de la energía de evitar el traslado al final es peor porque uno termina trabajando hasta las 12 de la noche para cumplir con el objetivo del día entonces ¿cuál es el secreto de esto? como todo como lo decía Charles hace un trato atrás disciplina aprender a comportarse trabajando desde la casa puede ser una palabra muy simple puede ser muy obvio pero aquí voy a explicar por qué cómo se logra esta disciplina yo lo lo considero en dos grandes frentes un frente personal y un frente laboral voy a explicar el primero primero el personal cuáles son las cosas que hay que hacer para ser productivo desde la casa lo primero es prepararse para salir a trabajar qué significa eso levantarse bañarse ponerse ropa vestirse tomar desayuno y prepararse como para salir pero no salir y ponerse a trabajar jamás 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 ponerse a trabajar en pijama en la cama porque eso les mata la productividad inmediatamente es más fuerte es más fuerte el sueño y la flojera que las ganas de trabajar lo que hay que producir así que eso es súper importante tienen que encontrar el mejor ambiente su mejor ambiente para trabajar hay personas que les gusta trabajar en la casa otras que les gusta trabajar en un café en un starbucks o lo que sea otros que les gusta a lo mejor ir a la playa sentarse en una mesa en algún lugar con ruido ambiente hay gente que le gusta el ruido hay gente que no le gusta el ruido hay gente que le gusta la música cada uno tiene su propio ambiente para trabajar y hay que encontrar ese ambiente para ser productivo el mío por ejemplo es viendo videos musicales con audífonos entonces tengo dos monitores en un monitor tengo videos musicales en otro tengo el ambiente que tengo para trabajar y estoy produciendo todo el rato es como ruido ambiental eso encontré yo que es mi forma de trabajar a lo mejor otra persona tiene otro no sé otra cosa importante es separar los lugares de vida y trabajo ojalá donde ustedes hacen su vida diaria sea distinto al lugar de trabajo tengan un lugar por ejemplo cuando van al café van a trabajar al café ojalá en su casa tengan un escritorio aunque sea un rinconcito un escritorio chico pero que ese escritorio sea de trabajo sea sinónimo de trabajo entonces si ustedes se sientan ahí incluso la gente que los rodea sepan que ese es un lugar de trabajo o sea que no los molesten que no los interrumpan que no que no que los dejen concentrarse que los dejen estar en su ritmo en su onda porque si no se pierde todo todo el beneficio otra cosa es tener horarios estrictos para mantener el equilibrio en mi caso personal yo puedo trabajar me levanto en la mañana voy a dejar a mi hijo al colegio y me pongo a trabajar en la casa parto a las 9 de la mañana paro a las 1 porque tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio vuelvo a la casa almuerzo como a las 2 y media sigo trabajando paro a las 3 y media de la tarde porque voy a buscar a mi otro hijo al colegio vuelvo y como a las 4 y 4 4 y media sigo trabajando hasta las 6 y media 7 de la tarde y ese es mi horario de trabajo y es súper estricto y a mi hijo le gusta porque lo voy a buscar al colegio lo voy a dejar hay un mejor ambiente con los niños entonces le gusta ese ambiente es una súper buena relación con ellos y ellos también lo saben por lo tanto cuando estoy trabajando a puerta cerrada ellos no me molestan entonces ellos saben ese horario súper estricto otra cosa es tomar descansos periódicos cada media hora una hora a lo mejor a alguno le gusta el método pomodoro de 25 minutos más 5 minutos eso ya depende de cada uno pero la idea es pararse a buscar un café a tomar agua lo que sea pero sí tomar descansos periódicos otra cosa es encontrar la hora más productiva para algunos como yo es temprano en la mañana antes de almuerzo porque después en la tarde como que baja la flujera el calor y todo eso pero para otras personas a lo mejor les gusta trabajar no sé en la noche en la tarde pero también encuentren su hora más productiva tener un itinerario como les comentaba recién mi itinerario es trabajar ir a buscar a los niños trabajar ir a buscar a los niños trabajar y después quedar libre y especialmente definir el fin del día yo trabajo todos los días hasta las 7 de la tarde o hasta las 6 de la tarde y que ese sea mi fin del día y no pasarme de eso si no cumplir mi objetivo a las 6 de la tarde es porque hay algún problema con mi programación porque no cumplí con mi objetivo no cumplí con mis obligaciones y es lo mismo que si hubiese estado en la oficina porque salgo a las 6 de la tarde salgo arrancando los zapatillos de clavo salgo arrancando y se supone que termino lo que tenía que hacer es lo mismo pero en vez de salir arrancando me cambio de habitación o salgo del escritorio y me pongo a hacer mis cosas personales en el frente laboral explicar al equipo con el que uno está trabajando la planificación dejar claras las expectativas yo voy a estar trabajando desde la casa voy a estar disponible de tal hora a tal hora este va a ser mi forma de trabajo y que voy a estar disponible en ciertos tiempos tratar de que también se acomoden el equipo tiene que acomodarse para todos lados otra forma es definir la metodología de trabajo hay millones millones también hay que definirla con el equipo por ejemplo en el tema del código ocupar git flow no sé si alguien lo conoce pero la idea es organizarse de cierta forma para crear ramas dentro de los dentro de los repositorios para que cada uno vea lo que está haciendo hacer los commits etcétera entonces son metodologías de trabajo la metodología agile es su ceremonia tener dailies tener reviews tener la que se le la que se imaginen cualquiera da lo mismo otro tema importante es dominar la comunicación asíncrona que yo esté trabajando remoto no significa que voy a responder los mensajes al tiro o que si yo mando un mensaje no significa que me lo van a responder al tiro yo puedo mandar un mail me lo pueden responder un par de horas después o puedo mandar un mensaje me lo pueden responder después pero si tratar de no quedar bloqueado por ese tipo de interacción asíncrona es súper importante eso porque puede que cuando la gente trabaja remota no hay una inmediatez en la comunicación eso también duele porque cuando si desde la oficina mandan un mensaje y no responden al tiro piensan que uno está perronemente viendo algo en Netflix no sé y en un punto aparte comunicar algunas personas le llaman over communicate o sobre comunicar la idea es que siempre sepan en qué están y lo que están haciendo informar el progreso informar la situación actual tener reuniones regulares con el equipo tener esta daily tener a lo mejor una reunión al final del día preguntar levantar problemas siempre estar comunicando en qué están la idea nunca estar bloqueado si uno está bloqueado remoto es muy difícil salir de ahí otra cosa que es bueno hacer es reunirse en forma periódica no solamente virtualmente sino que también en personas una vez a la semana a lo mejor ir a la oficina o si viven si viven lejos en la TAM por ejemplo y en otros proyectos lo hicimos que nos juntamos todas las personas en algún lugar de Sudamérica todo el equipo completo una semana hacer trabajo como trabajo de equipo para conocernos y después cada uno se iba a sus lugares y como que cambia la relación entre personas y otra cosa que también ayuda para el frente laboral y para la comunicación es definir las herramientas y eso viene ahora ¿qué significa eso? tener clara en el equipo las herramientas de mensajería y videoconferencia por ejemplo ocupar Slack Google Meet Zoom hay un millón de herramientas de videoconferencia que se les puede ocupar cada empresa ocupa una una particular en la que en Everest se ocupa Microsoft ocupan Microsoft Teams por ejemplo importante también tener chats grupales para crear bases de conocimiento yo no saco nada con preguntarle algo directamente a una persona si esa información le sirve a más gente los chats grupales repartidos por tema para que todos sepan en lo que están una cosa importante es por favor no ocupen el WhatsApp personal para temas de trabajo la idea es separar bien el tema del trabajo del tema laboral para poder tener también tiempo personal si usted ocupa en el WhatsApp personal al final se mezclan las cosas y uno como que nunca se termina de desconectar del trabajo entonces también eso hace mal para eso existe Slack para eso existen otras cosas otras herramientas entonces la idea es ocupar Slack para temas laborales si uno lo desactiva por ejemplo si está en la casa le apago las notificaciones es porque estoy fuera del trabajo esa diferencia es súper importante herramientas de versionamiento de código las más conocidas documentos colaborativos crear documentaciones generar documentos Google Drive Confluence administración de proyectos también eso de poder comunicar en lo que uno está de que alguien sepa en lo que uno está a lo mejor no tiene que preguntarme en qué estoy sino que puede ingresar directamente a Jira a Trello o cualquier otra herramienta que se le ocurra y ve un board de tarjetas por ejemplo ah ya sabe que esta persona está en tal cosa no lo voy a molestar le falta poco para terminar entonces para ver un reporte en qué están los integrantes del equipo este es mi esta es mi cueva este es mi man cave como se le dice tengo mi tele con Apple TV el monitor externo con el computador este es mi ambiente de trabajo aquí es donde yo soy más productivo ¿por qué? lo encontré no fue magia porque al principio trabajaba echaba en el sillón en la mesa comiendo en una silla me iba a un Starbucks a un café lo que sea y ninguna parte me resultaba pero acá viendo videos musicales con audífonos puestos con esa pantalla ese es mi lugar ese es mi lugar productivo y he encontrado que ese es el lugar más productivo en el lugar donde soy más productivo de todos los lugares que he visto que todos los lugares que he encontrado ¿y cómo llegué a esto? bueno hay que invertir en equipamiento igual tampoco es gratis esta cosa la idea es que es armar este ambiente de productividad tener una buena conexión a internet audífonos con micrófono y ojalá con cancelación de ruido especialmente insisto cuando no tiene niños si les acomoda si no tienen un computador muy grande a lo mejor un segundo monitor tener una silla cómoda y lo que les venga a la cabeza al final es encontrar ese lugar donde pueden ser realmente productivos y bueno conclusiones de todo esto se darán cuenta no les dije nada nada nuevo son cosas súper obvias pero cuando uno las ve todas juntas a lo mejor se hacen clic en algo a lo mejor alguien espero que alguien piense que faltaba algo de lo que estaban haciendo a lo mejor no les resulta ¿por qué no les resulta? ojalá encuentren la solución y simplemente eso disciplina y encontrar el lugar donde uno sea más productivo más cómodo básicamente eso es todo amigos gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.